Hola, muy buenos días amigos de Meridiano 70. Les contamos a esta hora de la mañana que en el estado Apure se registran 35 casos de coronavirus. Esto de personas que vienen ingresando por Colombia de otros países y también desde allí mismo, desde el vecino país. Ha indicado el gobierno nacional que también asciende a 75 la cifra de contagiados que se reporta el día de hoy en Venezuela. La situación a esta hora les podemos contar que en la frontera del Alto Apure, en el municipio Páez, esta semana fue decretado un toque de queda por parte de las autoridades para prevenir la propagación del COVID-19. En este sentido, hay restricciones a la circulación de las personas. Ahora los ciudadanos solo podrán salir desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en el horario comprendido entre las 4 de la tarde y las 10 de la mañana, nadie puede salir de sus hogares salvo estrictas emergencias. Y con esta cifra que informa el gobierno, el estado Apure estaría alrededor de 45 casos de coronavirus en lo que se ha reportado en los últimos días. De esta manera también queda un poco desmentida esta cifra que circula por las redes sociales de 150 personas que habían dado positiva a las pruebas del coronavirus. La situación que les podemos contar también en torno a la atención a las personas que vienen ingresando a territorio venezolano en los albergues que están ubicados en el municipio Páez, específicamente en el que está en la Universidad de los Llanos Unelles, en Guadualito. Se presentó una protesta esta semana también por parte de las personas que tienen ingresadas allí. Ellos exigían mejor atención, también se quejaban por el tema del agua potable y las condiciones en las que se encuentra este centro educativo. También durante el fin de semana se registró una protesta en un albergue ubicado en el gimnasio cubierto de Los Corrales. Allí la exigencia también de estos ciudadanos era el tema de alimentación y del agua potable para poder tener las condiciones mínimas. Además que también en la zona hay mucha plaga y esto también está afectando a los niños y a todas las personas en general que están allí en estos albergues. Y bueno, es un poco la situación que podemos reseñarles en torno a lo que tiene que ver con estas medidas y con las cifras que hasta el momento ha ofrecido el gobierno. En el día de hoy 35 casos de COVID-19 están confirmados para el estado de personas que vienen ingresando por la frontera con Colombia. Es decir, no hay reportes de personas que estén en la población, lo que llaman desde el gobierno venezolano casos comunitarios, es decir, de ciudadanos de Guasdualito con COVID-19. Es la información desde el Alto Apure en Venezuela. Juan Carlos Rosales para Meridiano 70.